barra del alma sacando el dragón encerrado, esperando que todo arda, marca sin paso, no rompo plato, aunque sin vasos, buscando la esperanza, te brinda el párrafo Hola gente, estamos acá, vamos a ver, vamos a reaccionar al tema de solitario, malas noticias veo que te de subtítulos, así que lo vamos a activar, aunque no se estén bien, porque a veces fallan los subtítulos vamos a ver que tal solitario otra vez más, es de los más apoyados del canal, muchas gracias a toda la gente que se pasa a escuchar solitario acá conmigo lo agradezco, y bueno, dejen su like para más, eso nomás, y bueno, vamos a ver que ha sacado en 2019, porque me dijeron que es el tema de 2019 Tanto te cuesta percatarte del percal, o llevo calzas, ponte un bozol, ninguna de esas perros me roza, aquí Dios soy yo, ni el tuyo ni el de Espinosa no acepto los consejos de ninguno, los voy a devolver marrones, cuando me los pase por el culo estoy lejos del vulgo, me mantengo puro, fuera de su círculo por eso entiendo que no entiendan que soy el mejor, lo que significa liderar la clasificación yo no entro dentro del ranking, mi movida es superior, no están en la misma escala las olas que Poseidón si me vuelvo loco, evoco ciudades en destrucción, los mando para su casa, soy causa y por tanta acción en el arte del desastre, ungido por mi maldición, soy el impacto, la vaina y su propia deflagración soy el malo y el bueno, el director y el guionista, no habían visto nunca antes semejante letrista aquí puesto el contraste entre... como que, ahí en este tema podemos observar que está sacando un poco su ego pero desde un punto de vista, ¿no? como encerrado puede ser o sea, como la mente cerrada del ego así como que no hay nadie mejor que él, como que es el mejor como... pero de una forma transformada liricalmente demasiado buena y creo que estos temas, o sea, no creo que sea un tema para decir que en realidad es el mejor de todos sino un tema basado en su mentalidad en lo que él cree y de verdad piensa que es no sé si me estoy entendiendo o si me están entendiendo digo, pues sí yo más o menos sé lo que quiero decir y me parece muy bueno, sinceramente tengo una mentalidad muy muy complicada pero a la vez como que se logra entender por partes cantante y liricista mil letras tan relevante que relega la pista yo soy puro vértice quebrantando sus aristas un cuchillo amenazando la nuez de esos sudartistas la muerte es lejana bajo los pies del equilibrista soy el mazo abriendo la cabeza del malabarista esos inquininos me daban por muerto dales la mala noticia diles que ha vuelto se les ha acabado el juego esos cuentacuentos remitan miloscientos a los sad boys del momento un filósofo pulcro un intento de culto sus frases para instagram las mías para sepulcro si le tiro un verso a alguno de esos cerdos tendría hoy su muerto y una banda sonora para su entierro amigo frazón porque le dijo que si le tiraba serían muertos y ya tendrán una banda sonora para el día de su funeral que sería el tema que le tiró uno de esos cerdos pentagram las vías para sepulcro si le tiro un verso a alguno de esos cerdos tendría hoy su muerto y una banda sonora para su entierro bajen el ego saben que me niego a su contienda se te sueñan con salir en mi obra aunque esta les ofenda no pretendan que redacte un ataque o que me defienda perpetrando un sucio abuso que los convierta en leyenda precio ha vuelto el número uno en esto apúntalo en la agenda vete con tu sucia pose con el rabo entre las piernas yo ni hago las paces ni deshago la guerra aprendan que para fauces voraces no son merienda malentendedor un diccionario fauces ah fauces yo ni hago las paces ni deshago la guerra aprendan que para fauces voraces no son merienda malentendedor un diccionario y que aprenda ni me ando ¿qué? tienes razón ahora voy a agarrar un diccionario con rodeos ni me rodeo con enmiendas un inmoral que destruye lo que obstruye su senda soy el hielo en la pista de esos buenistas de mierda hay un cartel de peligro en la canción que avistas sugiriendo dar la vuelta en genuos senderistas pone una bestia anda suelta por favor no insista o mañana el obituario engrosará su lista hay un cartel de peligro en la canción que avistas sugiriendo dar la vuelta en genuos senderistas pone una bestia anda suelta por favor no insista o mañana el obituario engrosará su lista algunos serían culmen como artista o el modo de aparecer en revista el orgullo de tu orgullo se resista es buena idea sacarle los dientes a ese artista wow me parece otro temazo de solitario creo que todos los temas contienen una rabia externa y interior y todo tipo creo que es muy bueno ya sus barras por el sentimiento que reflejan creo que es increíble un rapero así tipo más con esa temática oscura pero a la vez que tipo sea bueno no o sea yo pienso que es todo real lo que cree lo que es así es mejor no pero cuando algo pensás que es real o que no lo sabés querés creer que es verdad así pasa con solitario muchos dicen que por ejemplo puede ser como era que era como un personaje yo no creo que sea un personaje yo por ejemplo es como he estado depresivo he hecho temas tristes y si mayormente estoy depresivo mis temas tristes van a seguir siendo tristes pero él tiene una forma de escribir muy surreal puede ser pero es que en una persona depresiva puede pasar muchísimas cosas para su mente se lo digo con tipo yo te do depresiones o sea no por hablar y las transformaciones o sea de su mente así como la hace en letra en lírica es demasiado muy buena y bueno gente espero que hayan disfrutado dejen su like para más solitario recuerden pasar por mi tema en la descripción si quieren escuchar de mi música si lo creen agradecería dejen su like ahí también también por favor y recuerden si están acá es porque el rap nos unió no 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 Gracias.